Le habla Mario Ortiz Jr. Mi papá murió hace 11 años casi, el plazo de la mujer me ha ido en 1999. Entonces, yo me decidí hacerle un tributo. Entonces ese tributo ha sido nominado para un Grammy, en un CD. Estoy muy contento con eso. En ese tributo, en ese CD, está Gilberto Santa Rosa, está Cheo Feliciano, está Richie Ray Bobby Group. Está Alberto Santiago, está Tito Valle, está Roberto Rojena, Papo Luca, Tony Vega. Ayúdame, ayúdame, ¿quién más? Andy Montañez, Primi Cruz, Antony Cruz, Bobby Cruz. Y Mario Hebra Jr., Boy Valentín. O sea, es un proyecto bien bonito. Como les dije, fue a mi lado con Grammy. Y estoy muy orgulloso de ese proyecto. Porque cada una de las personas que grabaron en ese disco, grabaron de gratis. Grabaron de gratis. O sea, y eso es un proyecto muy bonito de ellos. Y eso es lo más importante. O sea, que nos unimos todos en ese disco. Hicimos un disco que va a ser para colección. ¿El disco no encuentras? Ay, por ahí está mi esposa que tiene un montón de discos. Que los tenemos en el cuarto, ahorita los traen. Pero yo solo voy a firmar a todos los que quieran comprar ese disco. Yo tuve que pagar en el estudio. Está buenísimo. Yo tuve que pagar en el estudio. Pero los músicos cooperaron conmigo, como les dije. Hicimos un disco de colección. Que está considerado ya como un clásico. Ese disco. O sea, con toda la música. De All Star Band. Déjame explicarle algo. Cuando ustedes oyeran, háblame en la cama. Esa canción fue un éxito bien grande. En los años 80, 84, 85. Cuando mi papá tenía esa orquesta. Pero. Originalmente se llamaba Mario Ortiz All Star Band. Que empezó en el 1963. Entonces ya llevamos 47 años. ¿Verdad? Estando la música de All Star Band. Y eso es lo más bonito. Que todavía. La música de All Star Band. Como cuando empezamos a tocar el Move. En aquel tiempo se tocaba mucho Latin Jazz. En aquel tiempo le llamaban Mambo Jazz. Move. El Mambo sigue adelante. Y tuvimos al tremendo timbalero. Eddie Rivera. Vamos a darle un aplauso a Eddie. Porque la primera canción empezamos. Entonces a mi izquierda tengo aquí. A este gran cantante. Luis Rey. Gracias. A Rubén Trillo. Y a Gilberto Velázquez. Para caber también. Así que. Entonces le quedan un aplauso también. A Pochoro Segundo. Que me ha ayudado con la respuesta. De madera fina. Es uno de los grandes. No. De gratis no. De gratis no. No te quiero. Ok. Entonces. Vamos a hacer un poquito de más música. Y esto es un arreglo. De 1963. Un álbum que se llamaba Mario T's on the Road. De 1963. Una canción que se llama. Qué bonito es Puerto Rico. La grabó Machito. En el año 1956. Y después la grabó Mario T's en el 1963. Qué bonito es Puerto Rico. Qué bonito es Puerto Rico. A mí me gustan mucho las moriguellitas. Y cuando yo las miro. Le hago una enseñita. Para mí no más. Yo me dice. Ay, ay. Y yo le digo. Sí, yo le digo. Voy a llamar con quien ya me dice. Y a mí me gustan mucho las moriguellitas. Para un millito más. A mí me gusta y me encanta Puerto Rico. A mí me gustan mucho las moriguellitas. Por eso me gusta y me encanta Puerto Rico No eres preciosa que a mi no puedo ser Y que mira la verdad, la verdad va a tirar Y a mi me encanta mi lindo Puerto Rico Por si que en tierra mira de dede Y que bonito, que linda Puerto Rico ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!